Pese a tener una orden de captura por homicidio calificado, Mauricio Arevalo Chunga, de 68 años de edad, llevaba una vida normal. El sextagenario fue detenido por agente de la de Pinkri Norte, en el lejano cacerío de Guayo, en la provincia de Sánchez Carrión, por ser el autor material del asesinato del agricultor William Rodríguez Peláez, de 28 años de edad, a quien le disparó dos veces con una escopeta, al calor de una discusión por temas políticos, en mayo de 2012. Al momento de la intervención en su vivienda, intentó actuar como una persona con alteraciones mentales, e incluso dio una identidad falsa. Según la policía, el sujeto permaneció prófugo por dos años, hasta que a mediados de noviembre del año pasado, decidió regresar. Sus vecinos no lo denunciaban por temor a represalias, hasta que un familiar de la víctima decidió delatarlo en la comisaría del lugar. El sujeto ya duerme en el penal El Milagro. Según la policía, también estaría involucrado en la muerte de dos militares.